¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes para vos. Buen día aquí en Shanghái, 6 de las 10 de la mañana. Uf, bien. Buenísimo. Contame entonces, a ver, ¿cómo fue el día de ayer para ustedes con las actividades? Se vio a Massa, a Máximo Kirchner, de lo económico y después sabe que te voy a llevar para lo político también. Sí, absolutamente. A ver, nosotros ya estamos en el segundo día de actividades político-económicas de Sergio Massa y su comitiva. Ya estamos en la mañana del miércoles. Por eso también ves las calles de Shanghái bastante desoladas. Apenas algunos trabajadores que están preparándose para el día. Y, a ver, fue una jornada intensa porque ayer estuvo muy abocada a todo lo que es eléctrico. Tú dices que como dato relevante para la comitiva de Massa es que lograron que para el 15 de julio, esos que dejaron trascender, van a ingresar a las reservas del Banco Central casi mil millones de dólares de pagos que empresas chinas, de obras que están haciendo, van a comprometer y que antes del 15 de julio van a estar en las reservas del Banco Central. Que es definitiva a lo que también vino Massa, a sumar un poco de reservas al Banco Central. Es como una gira de Consigamos Reservas, ¿no? El título es Reservas. Sí, consigamos reservas, consigamos financiamiento de obras de largo plazo, que eso también es clave, Ramón. Y hoy va a ser un día apuntado al litio. Van a ser convenios a firmarse para la provincia de Salta. Vos sabés que hoy el litio se explota en Jujuy y en Catamarca, pero el triángulo del litio que lo conformamos a Argentina, Chile y Bolivia, hoy van a incorporar acuerdos para que la provincia de Salta también en sus salares pueda hacer explotación del litio, que es la vedeta hoy que más recursos en dólares se está generando. Importante eso. Y te pregunto por lo político. Sabés que hoy cuando el diario Página 12 adelantaba, decía, bueno, ya Cristina habría decidido ir con Guao de Pedro, Massa iría como gobernador. Y acá, en el peronismo, generó un revuelo importante. Tuvieron que salir tanto Scioli como Rossi a marcar la cancha. De lo político de la interna de la rosca del PJ. ¿Allá? ¿Se tocó algo allá? Bueno, tuvimos conversaciones informales. Sí. A ver, te dicen la gambetean y te dicen que no hablaron de la interna política electoral decidiendo los lugares en las mixtas. Esta fue la frase de uno de los funcionarios. Que no estuvieron hablando y haciendo la rosca de la chiquita. Fue la frase de quién va, en qué lista y cómo se van a dividir las listas y las alianzas en los distritos. La realidad es que seguramente en las 27 horas de vuelo que hubo, hubo Ramón charlas entre Máximo y Massa. Que te tengo que hacer un apartado. Máximo Kirchner eludió completamente a la prensa. O sea, no tuvimos un contacto directo salvo verlo a través del lobby del hotel cuando ya habían finalizado las reuniones. Qué raro. Sacó un comunicado. Sí. En ese comunicado lo único que hizo fue exaltar y poner en relevancia como lo más importante que siga el financiamiento de las obras de las represas de Santa Cruz. Pero no mucho más. Tema político acá lo quieren correr. Quieren dar relevancia a todo lo que es la pata económica. Pero bueno, Juan Manuel Olmos está acá en la comitiva. Claro. Por eso. Y Juan Manuel Olmos también está de manera satélite armando lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias. Gracias.